Hola, ¿cómo están? Se confirmó el primer show por streaming de una banda desde el estadio Luna Park y será La Verizo la responsable de protagonizar el evento. Esto será el próximo 12 de septiembre y las entradas estarán a la venta desde el 13 de julio por ticketportal.com.ar A la transmisión se podrá ingresar 45 minutos previos al inicio del show donde se compartirán imágenes de cómo fue el armado, las medidas de seguridad que se tomaron en plena pandemia y la intimidad de los camarines. Además de esto, la banda de Rolos Artorio confirmó que estrenará su documental Llenos de historias, una película que propone un repaso por la vida y obra de la agrupación formada en 1998. El film se podrá ver el domingo 26 de julio a las 9 de la noche por www.movistararena.com.ar y cuenta con imágenes inéditas de grabaciones en estudio, giras y backstage de la historia de la banda. Seguimos luego con más noticias musicales K2 en el www.estacionk2.com, en nuestras redes sociales o en el dial. En todos lados, K2. Buen fin de semana.